Sino también el testigo La memoria tiene que rehacer el camino disciplinadamente Revisar paso por paso Y evocar cada detalle Yo cobro caro Sabe que la saco, que los abro, pum, disparo Disparo Arriba las manos Yo cobro caro Sabe que la saco, que los abro, pum, disparo Arriba las manos Arriba las manos Esto es un asalto Llegó el marciano loco, tranquiliano Me sueño arriba de ese lambo Con el carón te representando Mexicano No me digas que no, que no me ha visto Yo digo jajasimón, no te hagas ilisto Si toda tu gente está esperando mi disco Y a ese culo le quiero dar un mordisco Ven, 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 ven mami Que yo te desvisto Es copy paste, no, es copy piston Se hizo la colabo Trae el octavo En un mano a mano así los abro, pum, los amo Sin profeco y sin reclamos Ando bistecco que ando ramos Con mi compita en los sanos Con pura esquina y sin cambio Ey nena, ya llegó el party El de la maribón, bombarí Presea como Don Dari Una odisea, soy el campeón Lombardía Y es que estamos en la esquina rappeando Y tu jevita está mirando y gozando Pero no sabe pa' cuándo Nunca te metas con mi panda Yo compro caro Show me the battle Sabe que las saco que los abro pum disparo Pum, pum 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 ima Disparo Arriba las manos Yo compro caro Sabe que los saco, que los abro Pum, disparo Pum, 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 disparo Pum, pum, animalo mano